hola amiguitos de youtube y regalos de navidad para niños y sabros amiguitos bienvenidos en un vídeo de antemano no se nos olvide de participar por este premio esta silla se suscriben vea cualquiera de nuestros vídeos manda captura en pantalla con su nombre y ciudad a este número de whatsapp 312 471 7463 para saludarlos en los futuros vídeos en el vídeo de hoy que veremos si se han visto ya un vídeo con el experimento de germinación del frijol hoy lo vamos a plantar a enterrar en una matera y vamos a plantarlo en la materia y vamos a ver un pedacito el vídeo antiguo como iba y como está hoy el frijol así que no siendo más amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amiguitos del canal de youtube y saludos miren acá vemos el frijol ya germinó como tal ya son todas las raíces en el vídeo en el vídeo pasado vimos acabamos de ver una partecita del vídeo donde apenas estaba saliendo el tallo y miren ya salió el tallo bien ahí vemos la semilla como tal ya salieron estas dos primeras hojitas estas fueron las dos primeras hojitas que salieron y ahorita salieron y ahorita salieron ayer salieron estas dos ramitas esta y está saliendo esta ramita de acá del frijol vamos a mirar acá atrás como ya vimos en la anterior parte de este vídeo vemos las raíces aquí al fondo vemos como tal aquí tenemos la mata así va nuestra mata aquí tenemos agua aquí tenemos la manera donde la vamos a sembrar así que vamos a proceder vamos a sembrarla con el algodón porque el algodón no lo pudimos quitar entonces vamos a sembrarla con el algodón ahí nos queda un poquito grandito que la estamos intentando quitar y se nos está abarrantando las raíces entonces vamos a sembrarla con el algodón vamos a proceder acerca de la tierra vamos a sembrarla con el algodón poquito un llegado aún hasta i todo que voy a echar un poquito de agua voy a echarle más 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 oigan la bebé tiene hambre está pidiendo comida de la otra bebé no se escuchó bueno amiguitos así que muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video de la niña y salud muchas gracias cada ocho días a las 12 y 15 un nuevo video muchas gracias por vernos el día de hoy y y y